Lamento ser el hombre de tu vida y no formar el padre de tu familia. Lamento que tuvieras que obligarte a que sufrieras por ignorarte. Lamento no ser un hombre enorme más, que nadie me pudiera reemplazar. Lamento ser el primero en tu vida, lindo detalle, gracias, no se me olvida. Lamento que te fumes un cigarro antes de subir al carro para salir a buscarme. Lamento no poder ser tu domingo, aunque me quieras un chingo, ya no debes ajenarme. Lo siento pero soy un hombre libre, la mujer mi combustible tal vez sea una maldición. Tú sabes que lo nuestro es imposible, aunque haberte conocido fue una hermosa bendición. Mil gracias por tu participación. Lamento que te fumes un cigarro antes de subir al carro para salir a buscarme. Lamento no poder ser tu domingo, aunque me quieras un chingo, ya no debes ajenarme. Lo siento pero soy un hombre libre, la mujer mi combustible tal vez sea una maldición. Tú sabes que lo nuestro es imposible, aunque haberte conocido fue una hermosa bendición. Mil gracias por tu participación.